Para mí este taller de capacitación fue muy importante ya que me permitió tener una perspectiva mucho más amplia sobre cómo es la organización de las Naciones Unidas, sobre qué reglamentos se basan su proceso, su admisión y cómo es que apoyan a los diferentes proyectos de la comunidad. Considero que uno de los objetivos sostenibles más importantes que tiene esta organización es el de la educación debido a que al momento en el que una organización da una educación de calidad a sus trabajadores de cierta manera incentiva como para que ellos tengan un mayor compromiso con los objetivos colectivos y de esta manera se llega a un propósito en general. OVENTUD 2030 es un proyecto que está realizado por las Naciones Unidas y también Fundación Batner. Lo que estamos buscando es integrar los Objetos de Desarrollo Sostenible. Hay 17 ODS como parte de las Naciones Unidas. Este proyecto lo que estamos buscando es integrar los ODS en el día normal de las comunidades locales a través de la participación de los jóvenes en los gobiernos locales. Entonces hoy estamos socializando de lo que son estos ODS o Objetivos de Desarrollo Sostenible y también como los jóvenes pueden ser más involucrados en los gobiernos locales. Y hoy tenemos participación de 15 chicos y chicas y adolescentes de Otovalo pero también los alrededores que están participando hoy en el taller y el primer lanzamiento de este proyecto. Luego buscamos hacer el mismo taller también en Quito y otras ciudades en Ecuador y también estamos planeando una conferencia en marzo y también en abril y también en junio para socializar los proyectos que los jóvenes locales están realizando para dar un poco más de visibilidad sobre los proyectos y también las necesidades y los pensamientos y las ideas innovadores de los chicos y chicas acá localmente. El objetivo principal que me llamó la atención es el número 4 que es la educación de calidad en donde yo de mi propia parte y de la parte de mi organización fomentaremos la educación de calidad mediante talleres culturales y sociales en donde podamos manifestar de mejor forma para los niños y jóvenes la educación académica con ámbitos sociales y culturales. Mi nombre es Luzmila Zambrano Maldonado, coordinadora del Museo Viviente Otabalán. Para ellos y creo que para nosotros como museo, como forjadores de la cultura de que queremos que nuestros hijos y nuestro legado esté con ellos pues creo que ese es el mejor legado. La unidad en la diversidad y que ellos pues se vayan empoderando de la problemática mundial y de la problemática local y provincial. Muchísimas gracias a la comunidad de Otobalo por tener acá para este taller de capacitación. ONU Habitat, la juventud siempre va adelante. ¡Juventud 2030!